Ya no quedo nada Se olvido quien fui yo y fui yo el que siempre esperaba Sin balón, asillón y sin bus, no quiero la cama Se olvido quien fui yo y fui yo el que siempre esperaba Sin balón, asillón y sin bus, no quiero la cama No puedo ir a la cama Si que voy el olor de tu s**o en mis almohadas El sabor de esos besos que ya no me dabas Espero poder verte por la madrugada Espero que de a poco Y brinda así si foco Que seguimos aún hay luz dentro de mí Ya no quedo nada Todo lo que yo tenía lo puse pa' vos Tanto grita pa' que vuelva, ya no tengo voz Si ando en la calle voy solo, ya no somos dos Ya no quedo nada Se olvido quien fui yo y fui yo el que siempre esperaba Sleep a long, asillón y sin bus, no quiero la cama Se olvido quien fui yo y fui yo el que siempre esperaba Sleep a long, asillón y sin bus, no quiero la cama Santo baby Ya Ya Ya